Orillita del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentró puro temblar El bombo en las bagualas Y se alborota quemando Pelechispear la guitarra Y se alborota quemando Pelechispear la guitarra Lucero solito Orillita del alba Donde iremos a parar Si se apaga Valderrama Donde iremos a parar Si se apaga Valderrama Si uno se pone a cantar El cochero lo acompaña Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Zamba del amanecer Apoyo de Valderrama Llora por la medianoche Canta por la madrugada Lloro por la medianoche Lloro por la medianoche Canta por la madrugada Lucero, solito, brote del alba ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derramar? ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derramar?